¡Ni Tatsu! ¡Que traje! ¡Que traje! ¡Que traje! ¡Que traje! ¡Que ponero! ¡Ya! Los que no fueron así, Flay ¡Perdieron una chica Carlita! ¡Pando ver que me guía! ¡Esto es como la quinta cuarta vez que lo hicieron a ser miedos! ¡Ni Tatsu! ¡Pacó el mundo de gente! ¡Muy! ¡Está perdiando el corte! ¡Porque por pendejo! ¡Por pendejo no me diste! Cuántate abajo, llévate abajo, llévate abajo, llévate abajo. Ya la trauma 2. Bien, bien. ¡A la cara! 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 ¡Están bien! ¡Ay no! Camarógrafo, Adrián.